Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la octava etapa del Rally Dakar 2022 Bueno, como sabemos el sueco Matthias Edstrom logró su primer triunfo en el Rally Dakar y por tanto Sebastián Loeb recorta Y bueno, como hacemos nueva victoria para la marca Audi con su auto 100% eléctrico Esta vez en manos de su embajador en un día marcado por el mismísimo Loeb que está al ataque que recortó Alcatarina Ceraletille Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos este reciente lunes el Rally Dakar disputó su octava etapa La caravana sigue su recorrido itinerante luego de haber dejado atrás Riyadh dirigiéndose al sur camino a Jeddah Para hoy nada menos que 830 kilómetros entre Aldawadimi y Wadi Ad Al-Wazir De los cuales 395 están compuestos por una especial... están compuestos... estuvieron compuestos por una especial cronometrada Siendo en su mayoría tierra y arena lo que se suma a unos 100 kilómetros de dunas y bueno... como sabemos el mejor tiempo ha sido para el sueco Matthias Edstrom El campeón de la categoría DTM, el campeonato turismo alemán y el Rally Cross que afronta junto con el equipo Colamarca Audi Su primera participación en el Rally Dakar en categoría absoluta luego de debutar en 2021 con un SSD Teniendo... teniendo que retirarse luego de la etapa de descanso y bueno... Matthias necesitó 3.43.21 para completar la especial Arrebatándoles el triunfo al francés Stéphane Peterhansel que ahora se transforma en el único piloto del trío de Audi Así que todavía no logró llevarse una jornada y bueno... como sabemos... Monsieur Dakar cruzaba a meta siendo solamente 49 más lento que su compañero equipo El madrileño Sainz a 3.11 y bueno... sin embargo el foco de la etapa no estuvo la lucha por la victoria Sino las diferencias entre los dos primeros clasificados en la clasificación general O sea, Nacer Alatilla y Sebastián Loed en un día propicio para perder tiempo porque tenía que abrir pista El del equipo BRX logró no ser atrapado por ningún rival siendo el primero en terminar la etapa Algo que no está al alcance de muchos corredores más teniendo en cuenta la extensión de la especial Por su lado el Qatari aparentaba tener problemas afirmando algunas voces del Viva que estaba pilotando con solo dos ruedas motrices Sin embargo el hecho de que Nacer redujese su diferencia en los últimos kilómetros invita a pensar que estos problemas no eran así O cuanto menos no eran tan graves, finalmente aunque la diferencia se llegó a situar en casi 10 minutos Meta se redujo a 7.01 lo cual sigue siendo un importante mordisco para empezar a inquietar al Qatari Que continúa teniendo un Dakar más que plácido Bueno, Loed fue el único en interponerse entre los tres coches de Audi Porque fue tres segundos más rápido que el madrileño Carlos Sainz Senior Algo que a buen gusto va a lamentar porque va a significar mañana salir por delante del español oriundo de Madrid Y tener una traza menos que seguir en la navegación Otro de los candidatos a la victoria final y favorito al podio El local Yasedal Raji logró terminar la etapa en 9.51 del ganador En un día que finalmente recordó a ediciones de antaño Donde los favoritos marcaron notables diferencias con el resto de la caravana Bueno, como sabemos el Dakar 2022 sigue sin respetar al español Nani Roma Como sabemos, él volvió a sufrir un contratiempo mecánico al comienzo de la etapa Que le hizo perder una hora de tiempo Impidiendo no solamente luchar por la victoria de la etapa Sino el no poder prestar asistencia a Loed de haberla necesitado Lo cual, según las palabras del mismísimo español Su principal función para esta segunda semana de rally Bueno, los hermanos Coronel a bordo de un Buggy Century Estaban realizando su mejor Dakar hasta ahora Sin embargo, problemas físicos concentrados en la espalda de uno de los hermanos Provocó el abandono de la pareja holandesa Y bueno, como sabemos al término de la octava etapa De esta versión 2022 del rally Dakar Nasser Alatija continúa manteniendo liderato con Sebastián Loeb a 13.58 Una distancia importante pero que ya empieza a ser inquietante Ante cualquier posible contratiempo Y bueno, el Raji se mantiene en el Podia 53.13 Ahora, cómodo logo de los problemas en el reciente domingo de Giniel de Villiers Matias Sextron es el mejor colocado de la marca Audi A 2.40.29 del líder Y bueno, antes de terminar con este video Quiero responder la encuesta de Canandriver España Que dice así ¿Tiene opciones Sebastián Loeb? Yo opino que sí A lo mejor podría ganar Y bueno, y con esto me despido Adiós, comifuera, chao